Según las autoridades de la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia de la República, la Fiscalía General del Estado debería investigar, por presunto peculado, a la ex-ministra de Inclusión Económica y Social y actual asambleísta por Azuay, Dori Solís, en el marco del caso Copera. Fue el pasado 31 de octubre en que la Secretaría Anticorrupción, Dora Ordóñez, entregó la información recabada a la Fiscalía General del Estado después de que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, mediante la desclasificación de la información sobre este caso, detecte las supuestas irregularidades. Según el boletín de prensa de la Secretaría Anticorrupción, bajo la autorización de Solís, se habría llevado a cabo la compra del negocio productivo y bienes muebles e inmuebles de la extinta cooperativa Copera, por más de 10 millones de dólares. Esta adquisición posteriormente pasó a la cooperativa Progracerip, organismo de derecho privado creado para el efecto. En su momento, el ex-secretario anticorrupción, Iván Granda, explicó en qué consistían los presuntos malos manejos de esa administración. La señora Solís era ministra de Inclusión Económica y Social, quien tenía el control de las distintas cooperativas del 2013 en adelante es la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Lo que vino haciendo el señor Rivera fue ciertamente blindar. La gente quiere saber por qué no se controló y por qué se ocasionó este grave perjuicio al auto del país y al Guayas. Con la Secretaría Anticorrupción, la investigación penal debería esclarecer por qué la máxima autoridad del ministerio en esa época, Dori Solís, autorizó al Instituto de Economía Popular y Solidaria de realizar esta transacción aparentemente sin existir una base legal.